¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Mundo Nativo? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el centro de la Ciudad de México, Zitlan, transmitiendo precisamente el encuentro de abuelos de predicción con un mensaje a los cuatro rumbos. Vamos a poder entrevistar a diferentes abuelos, hombres y mujeres de medicina, que han sido convocados precisamente aquí en Tenochtitlan, en la Ciudad de México, para intercambiar conocimientos, hacer alianzas, crear un directorio de médicos tradicionales. Y bueno, el proyecto es muy ambicioso porque se quiere llegar a todo y hacer un censo de foros urinarios, hacer un censo de sanadores, de tipos de sanación. Así que bueno, pues es un evento que nos invitaron, quisimos estar aquí para compartir con todos ustedes este importante acontecimiento. Agradecemos a Mundo Holístico, a Jess que está en los controles. Y bueno, pues vamos a estar aquí haciendo un recorrido, entrevistando a algunas de las personas aquí presentes. Y bueno, esperamos que esta transmisión sea de su agrado. Voy a aclarar la cámara para que ya se está riendo a los asistentes. Y aquí, Tony Méndez. Hermanos, hoy día, por nada de curación, cada uno de nuestros hermanos va a ejercer servicio médico en nuestro modelo médico, en nuestra tradición. Y aquí, por nada de curación, cada uno de nuestros hermanos va a ejercer servicio médico, en nuestra tradición. Y aquí, por nada de curación, cada uno de nuestros hermanos va a ejercer servicio médico, en nuestra tradición. Y aquí, por nada de curación, cada uno de nuestros hermanos va a ejercer servicio médico, en nuestra tradición. Ahora me toca a mí, ahora seré yo, quien lleve ese amor que necesita la humanidad. Ahora me toca a mí, ahora seré yo, mi Padre Tonaquí, mi Padre Quetzalcóatl. ¡Oh, meteo! Esos aplausos, hermanos. Y aquí también tenemos que presentar, estar aquí junto a nosotros, una de nuestras grandes hermanas, que siempre está a favor de nuestros pueblos originarios. Una periodista trabajando para nosotros, para los pueblos originarios. Creo que aquí en México, está muy bien, ya queremos llevarnos al Perú, hacia la selva. A ver, Marta, un beso, hermana, a ver, tus palabras, ese aplauso. Muchas gracias, Laura, me da gusto ver que ya tu la voz se te fue. Cuando recibimos de los hermanos estos increíbles regalos, estas ofrendas maravillosas, es cuando sabemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Y aprender a recibir de todos ustedes este agradecimiento, pues es como yo se lo vería. Gracias, Laura. Gracias, Laura. y no tal es y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es maravillosa. Gracias. 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 Bueno, y de verdad, y y con las por favor, en principio, y y las las medicinas de la apertura, la que, la gente, la gente que lo ha preservado, la gente lo ha preservado por tantos, muchas gracias esos aplausos hermanos tenemos a uno de los médicos importantes la naturopatía el naturopatía más importante de nuestro continente está presente con nosotros a ver hermano nuestro hermano Hidalgo no está pero aquí está su representante vamos muchas gracias maestro Lauro muchas gracias a todos por venir me siento agonado de estar con todos ustedes aquí presentes decía el maestro Lauro yo me dedico al naturismo por aproximadamente 26 años ejerciendo esta parte de la práctica naturista he estado en varios programas de radio donde lo conocía uno de mis programas lo pueden checar por internet o en internet por el pero la voz es el naturismo Pablo Sosa soy yo que es un participante de este programa a las tres de la tarde dos jueves cinco y seis me ha gustado mucho me ha gustado varios tatas que después han estado porque me gusta mucho esta parte de la tradición desde que fui niño mis papás abuelos eran clavúricas en la zona de Morelos y Estado de México y de cierta forma me gustó esa tradición de cómo se vive cómo se disfruta hasta cierto punto ciertas cositas también no me gustaron y llegué acá a Ciudad de México para seguir con el conocimiento y bueno pues estuve en lugares si que realmente ya es el licenciado y para que se llegara ese lugar para que la gente nos ve como cuando empezaba sin mayor las historias pero después es un poquito para demostrar que también nos podemos esperar un lugar como sea muy que de todo este con todo 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 se se la si es y todo se Gracias. 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 Luego, uten. programas virtuales. y Hoy hay algunos lugares que me invitan. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, ya. Este es el día de hoy, no es el día de hoy. Es el día de hoy. Y me gusta sentir muy bien. Porque mi tiempo me toca ir bien. Ya estamos aquí con todos ustedes, con los hermanos. Las hermanas. Me da mucho gusto y seguimos en casa mucho todo ello. Sí, manejamos mucho las terapias, aparte las tradicionales, las naturales, las concretarias, las holísticas. Todos esos nombres que nos escuchamos de repente. Ahí estamos presentes para ayudar. Y lo mejor para mí es cuando vemos a personas que me dicen gracias. Cuando me dicen gracias, ahora sí me curé. Está contigo de visión. Estoy aquí derechito. Es una cosita pequeña. Pero ahí van a ver un testimonio de una persona. Una persona que tenía cáncer. Quedaban tres meses de vida. Gracias al cambio que hizo de estilo de vida. A los cuatro meses, había desaparecido el cáncer. Ella asumió mucho esa disciplina de los proyectinos. Estaban los resultados. Y así como ella, nos ha ido a muchos. Y cuando ella es que la puta de pie llega con nosotros. Casi, casi llorando. No entiendo. Gracias a él. Lo que le estamos recomendando. Tiene el beneficio. No, 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 no. La circulación y todo ello. Todo eso se maneja. Y el acuerdo de esto está con las medicinas tradicionales. O aquí las medicinas complementarias. Las medicinas solísticas. Las medicinas. Muchísimas gracias. Hago mi programa y me mando saluditos. Eso va a hacer sentirme feliz. Estoy cumpliendo con la audición como debe de ser. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ahora, también queremos dar paso a uno de nuestros hermanos que promueve nuestro cannabis. ¿Dónde estamos? Por favor. Carlos. Carlos. Hermanos, el micrófono de la calle. Llevan, recibo algunas palabras. Por favor. Carlos. El micrófono de la calle. Antes de comenzar. Con la ofrenda. A la madre tierra. ¿No? El micrófono de la miel. A ver, maestra. Explícale. ¿Qué cosa es el micrófono de la madre tierra? Bueno. el paman al paman y manazja y matar a pasajó pero pichora su banco pacha alto pacha para poco pachamanta ya pampa alin alin ya p Gracias. 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 A ver, hermana Ivonne, sus palabras. Muchas gracias, abuelo. A todos ustedes, con el permiso... Con el permiso... ¿Aquí? ¿Ya? Sí, gracias. Gracias. Quiero agradecerles sus palabras, porque a los que somos tan ignorantes como yo, nos notan mucho. Les agradezco mucho su conocimiento, su generosidad y su disposición siempre de compartir salud y sanación. Bueno, soy un ejemplo de eso. Estoy muy agradecida aquí con el Maracame. Maracame, Julio, Padre, 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 Padre. Con Lauro también. San Agnes. Entonces... Gracias que esto sea una fiesta, que se contagie más gente de esto, del amor, del respeto y de todo lo que hay. Ojalá realmente hubiera una difusión correcta de todo lo que se conoce para que todos podamos disfrutar de estos beneficios. Muchas gracias. Gracias, abuelo. Gracias, Iván. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias. Gracias, abuelo. 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 Gracias. Así es amigos, no tenemos una gran transmisión, pero pues hacemos lo posible por llevarles a ustedes esta importante ceremonia y encuentro de hombres y mujeres penicina. Gracias. 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 Gracias.